La Audiencia Provincial de Baleares ha decretado la puesta en libertad de los 22 migrantes huidos de un avión en Palma en noviembre de 2021 a causa de la reforma del delito de sedición, según han confirmado fuentes judiciales. Por tanto, de acuerdo con los pronunciamientos recientes del Tribunal Supremo, los hechos no encajarían en el delito de desórdenes públicos, por lo que el procedimiento continuaría por los delitos de coacciones. A los individuos se les ha aplicado la medida cautelar de retirada de pasaporte y prohibición de salida de la isla, a la vez que se ha solicitado su ingreso en un centro de internamiento de extranjeros para su posterior expulsión. Cabe recordar que el Ministerio Fiscal solicitaba cinco años de cárcel para cada uno de los migrantes huidos tras forzar un aterrizaje por una supuesta emergencia médica que resultó fingida en el aeropuerto de Son San Joan. Gracias. 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 Gracias.